Jajajaja Eso también lo hace llorar Jajajaja Adiós Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles Andarlos Difíciles de caminar Yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era la disfruta Cuando estaba pequeño Yo creía que las cosas Se las parás Como ayer Que mi vieja cita buena No se me va a acordarme Todo lo que Necesitaba Y me doy Que me quita No se me va a acordarme Porque mi vieja cita ya está cantada De trabajar con mi hermano y pausa Ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucha a la tarde Por ella lucha hasta que me muera Y por ella no me quiero morir A punto que se me muera mi vieja Pero que más el destino Es más lindo Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Y los caminos de la vida Son muy difícil de andarlo Difícil de caminar Yo no encuentro la salida Son muy difícil like Son muy difícil de him Son muy difícil de liste Así que lo helps Que mi vieja Todo lo hace Todo lo hace Inc lacks Sabes que la vida de repente ha acabado Si uno espera que se acabe, que llegue la despedida Un amigo me decía, recompensaré a mi fiel Por la fianza que me dieron, y no le alcanzó la vida Yo te quiero aquí, y yo te quiero para que me empieces a dar Un minuto reto para que me quede salir y me iba a presentar Para que me desplazas, de ese enemigo mi querida se parten Todo el tormento que para que me ame tú, por la fianza Tierra y linda tienes que entenderme, no te preocupes que se va a cambiar Yo sufro mucho más necesitarse, necesitarla y no te puedo A ver señor, no te quiero conterte, son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar intensamente, porque tú no me necesitas ayudar Los caminos de la vida, no son como yo pensaba Como los imaginaba, como los imaginaba Como los imaginaba, no son como yo pensaba Los caminos de la vida, no son como yo pensaba Los caminos de la vida, no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo pensaba Buena 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 Buena